Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes, cuadrilla ¿Cómo lo lleváis? Espero de que lo llevéis de categoría, compañero ¿Vale? Pues nada, nosotros aquí estamos que llevo un buen rato, pero un buen rato, ¿eh? Le acabo de poner vitaminas a todos, ¿vale? Le hemos puesto un poco de vitaminas a todos Y como bien sabéis Estos están todos sin agua Llevan un buen rato sin agua ¿Vale? Un buen rato sin agua llevan ¿Vale? Ahora que le voy a echar Mirad donde lo tengo que ver para nosotros ¿Vale? Le vamos a coger, le vamos a poner lo que le pongo yo siempre Ahí lo tenéis lo que le voy a poner ¿Vale? Le vamos a poner esto a todos los pajaritos Y vemos como se lo beben, ¿vale? Ya os dije en un vídeo, ya os dije la dosis por bebedero ¿Vale? Lo que le tenéis que echar Muy buena pájara ¿Vale? Pues nada, aquí hay algunos que están ya acabando de salir de la cola En el momento acaben ya de salirle la cola Para delante Esta hembra era la que había aquí Antes, ¿vale? Lo que pasa es que ese macho A ese macho le arranqué la cola porque la tenía súper mal Y lo he puesto ahí, ¿vale? Sin que no salga siempre los mismos pájaros en los pintos ¿Vale? Pues nada Vamos a ver como Le vamos a dejarme un momento que les ponga el promotor y vemos como se lo beben los pajaritos ¿Vale? Venga Un clic Y ahora enseguida soy con vosotros Ahora Bueno, como bien sabéis, compañeros Cuando pasa una cosa de esta Mira, es porque ya llevan tiempo sin beber Ya van rato sin beber agua, ¿vale? Llevarán una hora o a lo mejor más Pero mirad Como le hemos puesto las vitaminas Van directamente todos a las vitaminas De aquí cinco minutos Ya se les ha acabado todo ¿Os dais cuenta? Los rojos también Esto es lo más normal Que entre ellos se disputen ¿Vale? Todos van a beber agua Porque tienen sed Ya lo he hecho así Aposta ¿Vale? Mirad Este también ¿Vale? Ellos normal Ellos ahora irán A beber agua Todos Que ramos de plufa A ver ¿Vale? Ya ¿Vale? Este también ¿Vale? ¿Vale? Yo siempre les pongo A la parte de arriba Que se te quiten ellos ¿Vale? Y aquí también ¿Vale? Todos Y esto Para los pájaros que hay Aquí tienen poca agua Se la voy a cambiar ¿Vale? Un poquito de esta Aquí tengo una más ¿Vale? Ya está Perfecto Perfecto ¿Vale? Pues nada Le hemos puesto a todos Vitaminas A esos les he puesto Vitaminas Esta mañana A todos ¿Vale? Y ahora le hemos puesto A todos A todos los trabajos ¿Vale? Comida Comida Están súper bien De comida No le voy a poner más Aunque tengan algún Comedero vacío No le voy a poner más comida Porque Quiero que sacales La que tienen ¿Vale? Hasta que no sacales La que tengan No hay más comida Que valga ¿Vale? Pero lo que están haciendo Es una cosa Normal Es una cosa Normal y corriente Entre ellos Ahora riñan ¿Por qué? Porque llevarán Una hora O a lo mejor Un poco más Sin beber agua Pero que como no hace calor Tampoco Míralos ahí En fin Yo Es que aquí ahora La realidad Es que ahora No hay mucho Que enseñar ¿Vale? Pero Pero bueno Yo os dije Que hacería Dos vídeos A la semana Dos miércoles Y el fin de semana Y los miércoles Y el fin de semana Pues Acaré El vídeo Sin ningún tipo De problema Esta pajarita Que la ha visto Aquí en la jaula De concurso De concurso Pues la ha gustado La ha gustado mucho Esta es la que estaba Ya en la jaula De 60 La he puesto aquí Para comprobarla A ver qué tal ¿Vale? ¿Vale? Los demás Son pájaros De trabajo Ya veremos A ver Lo que haremos ¿Vale? En fin Pasar de los 600 Suscriptores ¿Vale? Esa es la primera Y como ya pasamos De los 600 Suscriptores Y dije yo En el vídeo anterior De que Os diría Lo que os voy a decir Ahora Cuando llegáramos A los 600 Suscriptores Pues nada Cuando lleguemos A los 1000 Suscriptores Compañeros Empezaremos A hacer directos ¿Vale? Cuando lleguemos A los 1000 Suscriptores Porque yo Esto yo lo hice Con fin De enseñar A la gente Que se inicia Y tal Ya lo dije En el vídeo anterior Que esto yo Lo hice Para la gente Que se inicia Y como esto El canal Veo yo Que va subiendo Poco a poco Pues nada Cuando lleguemos A los 1000 Suscriptores Como ya tenemos Luz aquí Pues nada Pondremos wifi Y a partir De los 1000 Suscriptores Empezaremos A hacer directos Así Que ya lo sabéis Si os gustan Los vídeos De aviario Las estrellas Solo tenéis Que dar like Suscribiros Y darle a la campanita Para cuando Suba un vídeo Pues llegue las notificaciones Y ya está No hay más A los 1000 A los 1000 Suscriptores Empezamos A hacer directos Ya Ya pondré yo aquí El router Y pondré wifi Aquí Y pondré internet Y a correr ¿Vale? Que lo tengo muy fácil Para ponerlo ¿Vale chavales? Pues nada Un vídeo cortito Porque no hay mucho Que enseñar Entre semana Y eso ¿Vale? Mañana quiero limpiar Todas las bandejas Porque resulta Que están para limpiar Porque tenía el pintor Aquí fuera pintando Y tenía los andamios Aquí Y no podía No podía No podía Hacer nada Han terminado Hoy ya Han terminado Hoy Pues mañana Ya empezaré a limpiar Lo que son Bandejas Rejillas Y todo Mañana voy a empezar Ya a meterle mano A todo ¿Vale? Rejillas y bandejas Que es lo que hace falta ¿Vale? La comida La tienen preparada La tienen controlada El agua La tienen controlada Y Las vitaminas Están Como decimos siempre Hay mucha gente Que dice Que las vitaminas Químicas Que esto Que lo otro Pues esto Es recetado Por el veterinario Y esto Cuando lo receta Un veterinario Malo no tiene que ser Sinceramente lo digo ¿Vale? Y desde que he dicho yo Que se le pone Vitamina El promotor L Al agua No es que le he hecho yo Es que le ha echado Mucha gente De la sociedad ¿Sabes? Y mal no les va Mal no les va ¿Vosotros veis? Ya se les ha ido A la calentura Ya se han mojado El pico Ya se les ha ido A la calentura Aquellos han estado Un poco amontonados Pero de algún rato Ya se les ha ido A la calentura A todos Os enseño los Los rojitos Os voy a enseñar Los rojitos A mí Pues nada Esto era lo que os quería enseñar Los pajaritos están Como vosotros sabéis De categorías también Y ya está Eh Los repito Si os ha gustado el vídeo Dad like Y suscribiros Y Nos vemos El fin de semana ¿Vale compañeros? Venga Hasta luego Y pasadlo bien Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós